Ya estuvo, tío. Revisé la máquina tres veces de pieza a cabeza. Hasta que no pruebe el tequila, no les pago nada. Apúrate, que nos están esperando. Antonio, siéntate. Tómate un trago. ¿Me molesta si me gusta la cocina? Adelante. ¡Salud! No nos podemos volver a ver. Yo llevo cuatro años esperándote. Qué bien me esperaste, casándote con mi tío. Este no vino a robar. Y para mí, que no es la primera vez que se miente. Tío. Se ríen de ti en tu cara. Y no te queda de otra más que seguir con la farsa. Ya no hay honor. ¡De mí! ¡No se vuelven a reír! Te lo prometo, mijo. Agarra tus cosas. ¡No! 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 Gracias por ver el video.